La selección del Valle que se consagró campeona nacional después de 23 años ganó además el derecho a representar a Colombia en el campeonato latinoamericano de béisbol de menores que se disputará en México desde la próxima semana. Ese fue el premio. El problema ahora es conseguir recursos para financiar el viaje de la delegación. Pidiendo limosna, haciendo rifas y vendiendo la comida típica del Valle, la selección de béisbol de menores recauda fondos para asistir al torneo latinoamericano en México. Se hacen empanadas, se hacen fritangas, se hacen almuerzos, con eso es que se están recogiendo los fondos para poderlos enviar, todavía falta mucho. Después de 23 años la novena Vallecaucana volvió a ganar el título en Barranquilla, cuna del béisbol nacional. Ni un apoyo de parte de nadie, del alcalde, ni el gobernador, del presidente, nadie. Los propios jugadores han tenido que buscar la forma de financiarse, pero a algunos el esfuerzo no les alcanzó. Nos ha tocado que bajar tres muchachos del avión, porque definitivamente los padres no pueden y no nos alcanzan los recursos para llevarlos. Sebastián Pérez es una de las figuras del equipo, le falta la mitad de su brazo, y así es el pitcher de la novena del Valle. Ha sido un apoyo fenomenal, dejarlo adelante, no le doy mente a esto. Su habilidad es tal que cambie con una rapidez asombrosa el guante, para lanzar la bola. Pues la verdad, la verdad, me tomo el tiempo de lo rápido. ¿Pero menos dos segundos? Sí, lo rápido que no le he puesto cuidado, pero así es muy rápido. Faltan cuatro días para el viaje y para conseguir 2.4 millones de pesos que necesita cada pelotero.